¡Vamos a bailar cumbia! Cumbia, 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 cumbia Esta noche me lloro de sabor Una cumbia sabrosa ¡Vamos a bailar! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Cumbia! ¡Mirá qué sabor! ¡Ándale! ¡Ya llegó la organización! ¡Más y villana! ¡Villanos! ¡El sabor! ¡Anunciamos su llegada! ¡Mícaro! ¡Jubesidades del villano! Esta noche lleguito ¡Junior Carlitos! ¡Y se llora Fabián Alejas! ¡Lalo! ¡Nigma! ¡Ayme! ¡Ese guato del gufi! ¡Ese es el margenino triste! ¡Y el Simba! ¡Ven! ¡Ven de la vela! ¡Oye, mano Rita! ¡Ven! ¡Guardamos a los chingos! ¡Oye! ¡Losotros somos! ¡Niños! ¡Volos, volos, volos! ¡Qué! ¡Y le vamos a ir con la blanca! ¡Ven de la vela! ¡Ven de la vela! ¡Y ya llegaron los traviesos! ¡Soldado de guerra! ¡Sombra! ¡Ven de la esquife! ¡Santo loco! ¡Cumbia! ¡Funga! ¡El pitufo! ¡El bandero! ¡Y que salen las... ¡Tran! 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 Y los adolescentes ese... ¡El impacante Reyes! ¡El chingo! Y esta noche en la Nueva Guerra Señor mío Perdóname, madre mía Pero por Mi barrio Esta noche Los malditos callejeros El cremente de Mali Y se vaya sin el lindo catrín España Es el chicano Y esta noche el famosísimo gasito Con todo el sabor Y que sea el trascaso de rol Maldito Dragueso 206 O icótico con torrita de corazón Los sopo de llor Los menos de acá Hoy solo venimos a tirar Traviesote que es lo que pasa Y ya no venimos a recordar Chico, toro, chapa, choco, hula Y ser la linda cheroja Pase triste Cristo Y ser el payaso Pero prende la vela Llegaron los Sureo, 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 sureo Tres la vela La famosa La famosa La famosa Y ser la coscata Toda vez La mania Y Las veces Y ser la linda Y ese famoso Spanky De hecho Nadie De empezar La linda Murobella Las famosas La vela Chica Tintocable Yamba La famosa Gumbi Candela Mira como dice Uno, dos y tres Y Harry Otra vez Dice que le pese Traviesote siendo seis Kilo de pez Chivo Dice Cobras Baili Choky Dice famosísimo Roble Trenny Travies Ciento de la cuarenta y dos Con el primer De todas las máquinas Inquietos De la familia Mexicana Dice Superbombor Chiquito Wink Chiquito Del Cristo Ya llegaron Las mobias Y nueve Con el primer De todas las máquinas Que el hijo de él Prende la vela Pero prende la vela Prende Y abolijote Prenda Dos once Que va a empezar Trasa loca Cardagón Y cede algún Lachón del barca Y axi Que va a empezar La segunda Marbella Y que cede La maldita Prenda Tra 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 Traviesote De la Si no soy La cuarenta y dos De la Soldado de guerra De la Y Que desampique De sombra De la Esta noche Video Solideros TV Que salve Y filmación En monarca Y serie Quito TV Cuidado Juiciales De la Gracias.